Nosotros estamos trabajando mano a mano con los distritos escolares, con las ciudades, con diferentes agencias para asegurar que tenemos un equipo listo para vacunar. Los comisionados de cada precinto con el juez Cortés está identificando las áreas principales que van a estar asistiendo como clínicas permanentes las semanas y los meses que vienen. Esas decisiones se van a hacer a nivel de la corte de los comisionados aquí en el condado de Hidalgo. Pero todo esto depende en qué tanto vacuna recibimos. Nosotros estamos haciendo el plan que va a haber un día que vamos a tener 20 mil, 30 mil vacunas, 40 mil vacunas. Estamos preparando ahorita para esos días que cada de esos lugares todos van a recibir bastante vacuna y todos van a trabajar independiente con la asistencia de las escuelas, con la asistencia de las ciudades, con las diferentes agencias locales para asegurar que esas vacunas se den a este tiempo que las recibimos en esos números. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!